Bienvenidos amigos a una nueva naranja del taller de corte y corrección de nuevo con Adrián Lorea y su novela y bueno, aquí vamos a ver algo que resalta en la pantalla esta palabra casi, directamente yo les mostré como se hacía para resaltar palabras bueno, lo podemos repasar en todo caso fíjense, yo agarro hoy a edición reemplazar pongo aquí, esto vamos a deformatearlo por las dudas sin formato para que se vea todo el proceso yo pongo por ejemplo la palabra casi y después le digo que la reemplace con la palabra casi no estoy loco, ¿por qué? marco casi, voy a formato fuente esto seguro que lo vimos, pero conviene remachar y a naranja, y después aceptar le decimos ahora reemplazar todos y ahí está, 24 reemplazos aceptar listo el pollo y acá tenemos el por qué buscamos siempre la palabra casi porque casi siempre se puede eliminar y este es un caso cuando Codayó pareció desatisfecho de sederse a sí mismo su jarro vaciándose y volviéndose a llenar sin respiro suspiró y dijo bueno, y lo que diga ya es parte de la novela de Adrián pero lo cierto es que nosotros pudimos eliminar esta palabra ¿vieron cuando uno viaja en el colectivo y dice, bueno había tres o cuatro personas y uno dice uy, hoy viene en el colectivo estaba vacío no estaba vacío estaba en todo caso casi vacío en el habla la palabra casi nosotros hacemos esto trácate miácate y por lo tanto también lo hacemos en literatura ahora eso sí no nos preocupamos escribimos en el borrador todo lo que se nos antoja y después sí con esta técnica sencilla de poner en color hay otra palabra que pusimos en color ¿te acordás? la palabra después porque casi siempre se tiene que ir porque todo pasa después en narrativa después hicieron tal cosa después hicieron tal otra bueno nosotros no nos reprimimos escribimos en el borrador todo lo que queramos pero eso sí vamos a nuestra lista está la palabra casi la palabra después y unas cuantas palabras más que muchachos vamos a ir compartiendo en esto que es taller de corte y corrección y por supuesto como siempre pulgar arriba para Marcelo Dívaro y gracias buenas tardes gracias